Ahora que Sebastián ha aprendido a hacer tutoriales, cuenta con una gran colección de ellos. Se ha dado cuenta que es un material muy valioso y desea conservarlo y gestionarlo. Ha llamado de nuevo a Juliana para saber qué debe hacer. Juliana le ha recomendado activar su canal de YouTube, lo cual es una gran idea. Sebastián ahora utiliza muchos videos en clase y está muy contento de usar su canal. Ha notado que cada día tiene más suscriptores, lo que le anima a seguir publicando más recursos. Aprende como Sebastián a gestionar tu canal en YouTube. Seguro ya tienes uno.